El humorista chileno quedó en el centro de la escena, luego de la separación de María Teresa Campos, Bigotea Roset bajó el perfil mediático y prefirió esquivar cualquier tipo de escándalo para continuar con una vida lejos de las cámaras. Sin embargo, el humorista chileno quedó en el centro de la escena al mostrarse con Bárbara Rey. Durán, Bigotea Roset se dejó ver con Bárbara por las calles de Málaga y aclaró que «son solo amigos». No obstante, las fotografías demostraban lo contrario, porque dejaban a la vista su complicidad y el gran amor que se tenían mutuamente. En las últimas horas, María Teresa Campos mostró por primera vez el domicilio donde se mudó recientemente. En una entrevista que le concedió a la revista Hola también aprovechó para pronunciar con quien estuvo en pareja durante seis años. De manera contundente y con total franqueza, la madre de Carmen Borrego aseguró que fue «una época pasada y borrada» su experiencia amorosa con el ex-participante de «Secret Story». De esta manera, quedó a la vista que su vínculo con Bigote fue parte de su pasado. Mientras María Teresa Campos evita hablar sobre su expareja, El comediante chileno le dedicó unas tiernas palabras que lo podrían acercar a la mujer que lo acompañó durante seis años que le vaya bien y ojalá le den un programa que se lo merece. Una vez más quedó a la vista que a Roset le guarda cariño y gran amor. Para evitar especulaciones y cualquier tipo de versión de los medios de comunicación, María Teresa Campos evita romper el silencio sobre Edmundo, de quien se separó en pésimos términos por los rumores de infidelidad por parte del chileno. Por lo visto, Campos ya no quiere saber más nada con su... ¡Gracias!